Soyuzaron los violines Los fuelles se estremecieron Y en la noche se perdieron Los acordes de un cotán Un botón que toca ronda Pa' no quedarse dormido Y un galán que está escondido Chamullando en un saguán De pronto se escuchan Rumores de orquesta Es que están de fiesta Los cosos de al lado Ha vuelto la piba Que un día se fuera Cuando no tenía Quince primaveras Hoy trajo un purrete Y lo han bautizado Por eso es que bailan Los cosos de al lado Ya las luces se ha apagado El barrio se despreza La noche con sus tristezas El olivo se ha tomado Los obreros rumbo al sur Como todas las mañanas Mientras que hablando pavadas Pasa un coso Pasa un coso En curdelau De pronto se escuchan Rumores de orquesta Es que están de fiesta Los cosos de al lado Ha vuelto la piba Ha vuelto la piba Que un día se fuera Cuando no tenía Quince primaveras Hoy trajo un purrete Y lo han bautizado Por eso es que bailan Los cosos de al lado